El camino que lleva Belén Baja hasta el valle que la nieve cubrió Los pastores ellos quieren ver a su rey Le traen regalos y su vida es un rol Ropopopón, Ropopopón Ha nacido en un portal de Belén Del niño Dios Yo quisiera poner a tus pies Algún presente que te agrade Señor Más tú ya sabes que soy pobre también Y no poseo más que un viejo tambor Ropopopón, Ropopopón Ropopopón, en tu olor frente al portal Con mi viejo tambor Nada mejor en que te puedo ofrecer Tu rojo acento es un canto de amor Ropopopón, Ropopopón Ropopopopón, Ropopopopón, Ropopopopón Cuando Dios me vio tocando ante Él Me sonrió Ropopopopón, Ropopopopón Ropopopopón